Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, donde hemos tenido nuevamente reunión del Consejo de Gobierno. Tiene usted la relación de los asuntos que han sido objeto de tratamiento y objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno. Quizá por destacar los primeros de ellos, los más importantes. En primer lugar, la Junta, el nuevo compromiso con el desarrollo económico, con el desarrollo industrial, impulsa la construcción de suelo empresarial en nuestra comunidad autónoma, en este caso mediante la dotación de 58 millones de euros. Es una asignación que se otorgará a la Sociedad Pública de Castilla y León para desarrollar nuevo suelo empresarial en nuestra comunidad autónoma, por un lado, y por otro lado, para mejorar las infraestructuras y dotaciones de las que dispone este suelo industrial. Tienen ustedes la documentación concreta y específica, así como la relación de cuáles son las actividades que se van a desarrollar con este volumen de recursos, 58 millones de euros que se dirigen, entre otras cuestiones, por ejemplo, a la ampliación del polígono industrial de Vicolozano en Ávila, dentro del Plan Ávila, por un importe cercano a los 4 millones de euros, para la ampliación del Parque Tecnológico de León, 10 millones de euros, para la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo, 26 millones de euros, en Segovia, para el desarrollo del sector urbanizable Los Itales, en Bernuí de Porreros, 10 millones de euros, o en Soria, para el Parque Empresarial del Medio Ambiente, en sus diferentes actividades, por un importe de 3,2 millones de euros. A esto se une un conjunto de infraestructuras que mejoran la dotación y la calidad de estos espacios. En León, la construcción de una depuradora de aguas residuales para el polígono industrial del Vallo, en Cubillos del Sil, por dos millones de euros, en El Bierzo y en Valladolid, el acceso al polígono industrial de Esa de la Villa, en Mojados, 776.000 euros, y la conexión con el polígono industrial Alto de San Juan, en Medina de Río Seco, con la carretera nacional por un importe próximo a los dos millones y medio de euros. Son cantidades muy importantes, 58 millones de euros, dirigidos al desarrollo empresarial. Una de las principales ventajas cognitivas de nuestra comunidad autónoma es la disposición de espacio, de territorio, de suelo empresarial de alta calidad y a un precio verdaderamente razonable y competitivo, especialmente en relación con el coste de ese mismo espacio en nuestras comunidades autónomas vecinas y hermanas. Por tanto, lo que se trata aquí es de explorar estas ventajas competitivas que ya tenemos en Castilla y León, suelo empresarial de calidad, suelo empresarial competitivo en términos de precio y suelo empresarial en buenas condiciones. Estamos en unos niveles muy altos de venta de parcelas, muy cerca de los máximos históricos y, a pesar tanto de la situación de la pandemia como de la situación de crisis económica que estamos atravesando, la venta de suelo empresarial en Castilla y León es uno de los datos positivos que podemos poner de manifiesto. En el año 2020, en el peor momento de la pandemia, se vendieron en Castilla y León, de titularidad de la Junta de Castilla y León, 510.000 metros cuadrados y, en el año 2021, 454.000 metros cuadrados. Estamos hablando de una cifra que se puede mantener, incluso incrementar en este año 2022, que todavía no ha finalizado y que nos sitúa, como les digo, muy cerca de esos niveles máximos históricos que tuvimos en Castilla y León. La nuestra, Castilla y León, sigue siendo una comunidad atractiva desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista empresarial y, lo es más, en este contexto donde las empresas buscan espacios más dimensionados, de más tamaño y también unas muy buenas condiciones de competitividad en relación calidad-precio. Un segunda cuestión es la construcción de la nueva residencia para personas mayores en Zamora, una inversión de 20 millones de euros en las anualidades siguiente y las dos siguientes, por tanto, las tres próximas, empezando por el año 2023 y que permitirá la construcción de 12 unidades de convivencia y 192 plazas para personas dependientes. A ello se une un total de 16 plazas para usuarios de centro de día. Estamos hablando de la mejora de las dotaciones de tipo de instalaciones. En este caso concreto llegamos a Zamora y que, lógicamente, nos está permitiendo que la nuestra siga siendo una comunidad de referencia en los servicios sociales que prestamos a las personas mayores. Se estima que la puesta en funcionamiento de este centro residencial en Zamora conllevará el incremento de un 70% de la plantilla en relación con los 107 profesionales que actualmente desempeñan su labor en la residencia de los tres árboles. Ya pasando de forma más rápida a otras cuestiones, se ha actualizado el código ético de los altos cargos en relación con el acuerdo que aprobaron las Cortes de Castilla y León. La Consejería de Economía y Hacienda ha planteado y así ha sido aprobado el programa estadístico para el año 2023. Se trata de incluir 278 operaciones estadísticas el próximo año en 23 áreas con un coste total próximo a 1,2 millones de euros. En el ámbito del medioambiente, 300.000 euros para adecuar el castillo de Turegano en Segovia a centro de recepción de visitantes y espacio cultural. 300.000 euros para el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en Valladolid para construir un edificio con una vivienda destinada a alquiler social. Y 235.000 euros al Ayuntamiento de Peñaranda de Duero en Burgos para la rehabilitación de un edificio con viviendas para alquiler social. En el ámbito de la Consejería de Movilidad, para construir un carril bici entre Ávila Capital y Aldea del Rey Niño, 1,7 millones de euros. Tienen ustedes las condiciones de ese carril bici que nos permita avanzar en la sostenibilidad en el ámbito de la movilidad. En la Consejería de Agricultura se ha destacado la contratación de obras de infraestructuras de modernización de la zona regable de Bustillo del Páramo, en el Canal del Páramo Alto, en León, por casi 9 millones de euros. Tienen ustedes también la documentación relativa al mismo, además de los casi 800.000 euros para la promoción de las empresas agroalimentarias de la comunidad a través del expositor institucional en las ferias del sector agroalimentario que se realizan en nuestro país, especialmente Meat Attraction, Salón Gourmets, Salamac y Fruit Attractions. En el caso sanitario, la Junta autoriza un nuevo convenio con la Orden San Juan de Dios para los hospitales de Burgos y León. Tienen ustedes las condiciones y características de este convenio que nos va a permitir seguir disponiendo al servicio de los ciudadanos de la tierra de estos dos hospitales que son especialmente útiles y necesarios y que, además, están muy bien gestionados. Tienen ustedes el importe anual que corresponde, en este caso, al Hospital de San Juan de Dios Burgos, 6,3 millones de euros y, para el Hospital de San Juan de Dios en León, 13 millones de euros. En el primero hablamos de casi 7.000 procesos previstos desde el punto de vista de intervenciones sanitarias y, en el segundo, 7.200 procesos previstos en el ámbito sanitario. Por lo que tiene que ver a la Consejería de Educación, se invierten prácticamente 700.000 euros en el Instituto de Educación Secundaria Juan Pimentel, en la Arena de San Pedro o en Ávila. Se trata de un presupuesto para la realización de una envolvente de mejora térmica mediante la fachada ventilada en el edificio principal, lo que nos va a permitir una reducción muy importante de los costes energéticos, de las emisiones de CO2 y, por tanto, un ahorro futuro de forma relevante en ese sentido que tiene nuestra comunidad de disponer de las mejores instalaciones para la prestación de los servicios públicos que damos al conjunto de los ciudadanos. Y ya por terminar en lo que tiene que ver con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 150.000 euros para financiar la actividad del Palacio de Congresos de Salamanca, de Castilla y León, ubicado en Salamanca, como ustedes conocen, 150.000 euros para este Palacio de Congresos de Castilla y León, ubicado en Salamanca. Y 126.000 euros para la Universidad de Valladolid para la realización de un máster sobre gestión avanzada del patrimonio cultural y poner en valor precisamente este patrimonio cultural del que dispone nuestra comunidad autónoma y que tan importante y tan relevante es como ustedes conocen. Estos son los asuntos fundamentales que hemos tratado en el orden del día. Ven ustedes que es un asunto que tiene que ver con el desarrollo económico, por el desarrollo y construcción de polígonos empresariales, que tiene que ver también con la prestación de los servicios públicos esenciales. Están las actuaciones en el ámbito de la nueva residencia de personas mayores de Zamora, de las inversiones y acuerdos en materia sanitaria con centros sanitarios, en este caso con San Juan de Dios, con la rehabilitación y nuevas inversiones en el caso de los centros educativos. Esto nos pone de manifiesto que es la tendencia de estos consejos de gobierno y este que es el último consejo de gobierno del año en Castilla y León, y con esto finalizamos el ejercicio en términos de consejos de gobierno, pues nos permite visibilizar claramente la orientación de por dónde ha ido el nuevo gobierno de Castilla y León, que es un gobierno que creemos que está siendo útil y eficaz. Un gobierno útil, porque identifica claramente cuáles son los problemas de los ciudadanos de esta tierra y un gobierno eficaz, porque con sus actuaciones pretende contribuir a su solución, pretende contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, pretende contribuir a que esos problemas que muchas personas padecen, que muchas pymes y autónomos tienen, pues sean problemas que se note este compromiso del gobierno de Castilla y León, esta ayuda del gobierno de Castilla y León, que estamos cerca de esos problemas en circunstancias especialmente difíciles y complicadas. Por eso, el gobierno de Castilla y León, que quiere ser un gobierno útil, y lo es, y un gobierno eficaz, pues es un gobierno que ha actuado con tres objetivos fundamentales. Lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de las personas y las familias de Castilla y León, mediante apoyos en términos de contribución a la lucha contra la exclusión social y mejora de servicios públicos, mediante las actuaciones de apoyo a pymes y empresas y mediante el compromiso con el mundo rural. Si ustedes repasan mucho los acuerdos que se han tomado aquí, de los que hemos dado cuenta, van en esa dirección. Si hablamos del mundo rural, pues aquí se encuentra claramente este compromiso de la creación del nuevo fondo de cohesión territorial que se puso en marcha, de esa bolsa de secretarios de ayuntamientos que también se ha impulsado en nuestra comunidad autónoma para que los ayuntamientos, por pequeños que tengan, tengan ese servicio municipal que estamos hablando, en el ámbito también de la consejería de presidencia, pues la oferta de empleo pública, que, sin lugar a dudas, es una oferta de empleo público muy importante y que atiende a las necesidades reales de los servicios públicos de Castilla y León. Si decíamos que el objetivo tenía que ver con ayudar a pymes y autónomos, lógicamente el tener un presupuesto de Castilla y León en plazo, que entre en vigor el día 1 de enero, como así va a ocurrir, y que sea un buen presupuesto para esta tierra, con un volumen de inversiones que crece cuando el presupuesto del Estado en Castilla y León baja en inversiones y que atendamos por los servicios públicos, va también en esa dirección, como lo va también la bajada de impuestos que ya hemos hecho en nuestra comunidad autónoma y que entró en vigor, como ustedes recordarán, en el mes de noviembre y que llegó a todos los ciudadanos de Castilla y León, además de la tarifa plana plus para el pago de cuotas de autónomos. En este mismo ámbito de servicios públicos, podríamos recordar este acuerdo en el ámbito del diálogo social para la mejora de las condiciones del operativo de lucha contra incendios forestales. Podríamos recordar la financiación para el transporte público de ese déficit de explotación por un importe de 38 millones de euros. La entrada en vigor el día 1 de enero y, por tanto, el próximo domingo de ese 25% de rebajas en las tarifas de los viajeros recurrentes, tal la que hemos previsto, que además tendrá vigencia desde el 1 de enero para los próximos cuatro años en esas tarifas recurrentes del transporte en la alta velocidad. La concesión de ayudas directas para sectores productivos, como es el caso del ámbito agroalimentario, los sectores afectados que no se ven beneficiados por ayudas de ámbito europeo en relación con la guerra de Ucrania. O en el ámbito de sanidad, los nuevos equipos de alta tecnología y renovación, que hemos repasado aquí de una forma muy relevante en los últimos consejos de gobierno, casi 50 millones de euros, las grandes infraestructuras sanitarias, el paso dado en Aranda de Duero, en el Hospital Río Carrión de Paloncia, en el Clínico Universitario de Valladolid, las mejoras en el servicio de transporte urgente en el ámbito sanitario, el nuevo calendario de vacunas que mejora las condiciones van también en esa dirección, como va en el caso de la Consejería de Familia, pues el decreto ley de hipotecas para ayudar al pago hipotecario que entró en vigor. O en el caso de la Consejería de Educación, el sistema gratuito de educación para niños de dos a tres años que ha entrado en vigor, la bajada de las tasas universitarias en nuestra comunidad autónoma, la implantación de 45 ciclos de FP o en el ámbito de la Consejería de Cultura, que por primera vez se ha reconocido la situación de las mujeres deportistas y técnicos que se encuentran en situación de embarazo, maternidad o adopción o tutela para el desarrollo de su actividad deportiva. En definitiva, creo que estamos atendiendo a problemas reales de personas, de familias, de empresas, de pymes y autónomos. Y de ese punto de vista es lo que queremos seguir haciendo, es lo que hemos hecho este año y es lo que nos ha configurado desde ese punto de vista como un gobierno útil, porque trata de identificar los problemas reales de la sociedad, de las personas de Castilla y León y un gobierno eficaz, porque trata de contribuir a mejorar la calidad de estas personas en su situación diaria y en su contexto, que es un contexto de preocupación, es un contexto de crisis, pero es un contexto donde queremos que sientan muy cercana a la Administración de Castilla y León, a la Junta de Castilla y León. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas y desean formular algunas sobre estos asuntos que hemos tratado hoy y sobre cualquier otro que pueda resultar de su interés. Sí, hola, buenos días. Yo tenía dos cuestiones. La primera es, ayer el PP y Vox avanzaron que las secretarías generales de cada consejería estaban estudiando las implicaciones que tendría el error en la votación de la ley de medidas. No sé si nos puede concretar desde la Junta qué están estudiando concretamente estas consejerías y si nos puede detallar algún caso concreto, no sé si con la ley, por ejemplo, de juego o en qué sentido. Y luego ya, por otro lado, en varios países ya se están blindando por las consecuencias que puede tener la nueva la restricción de la COVID en China. No sé si desde la Junta de Castilla y León van a solicitar al Gobierno que implemente medidas de control a los pasajeros que vienen de este país y si, en definitiva, sí hay preocupación por las noticias que llegan de China. Gracias. Sobre el primer asunto que usted plantea hay algunas cuestiones que quizá conviene señalar. Primero, que el presupuesto se ha aprobado, que se ha aprobado en su integridad, se ha aprobado en su estado de ingresos y gastos y se ha aprobado también todo lo que tiene que ver al procedimiento de gestión presupuestaria que viene en el texto articulado de la ley de presupuestos, que también fue aprobado. Por tanto, todo el presupuesto está en vigor y no hay ninguna restricción para la ejecución de este presupuesto. El presupuesto va a entrar en vigor el día 1 de enero, tal y como estaba previsto. Y les anuncio que, en función del proceso de certificación que nos envíe las Cortes, la idea es poder publicar este mismo sábado el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023, publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad para que entre en vigor el día 1 de enero y para que las consejerías puedan ya comenzar la ejecución presupuestaria desde el primer día del año. Es muy importante que tengamos presupuesto en Castilla y León, que lo tengamos en plazo. No todas las comunidades autónomas van a tener este próximo año presupuesto, como ustedes saben, ni todas lo van a tener en plazo el día 1 de enero. Creemos que tener presupuesto y tener presupuesto en plazo genera estabilidad, genera confianza, es un elemento positivo y esto va a ocurrir en nuestra comunidad autónoma, con el añadido de que no solamente tenemos un presupuesto y lo tenemos en plazo, sino que además creemos que tenemos un buen presupuesto. Un buen presupuesto porque crecen las inversiones, crecen las inversiones en Castilla y León por parte de la Junta de Castilla y León, un contexto en donde ustedes saben que el presupuesto del Estado baja las inversiones en Castilla y León y además hay un compromiso claro por la mejora de la calidad de los servicios públicos, por la atención a las personas de Castilla y León, por el mundo rural, que son elementos básicos muy importantes. Junto a esto, nosotros tenemos una clara pasión por reducir impuestos y esto es lo que venimos haciendo. Lo hicimos el año pasado con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad autónoma entre padres e hijos y entre cónyuges, entre familiares directos en definitiva. Lo hemos hecho también este año con una importante reducción de impuestos que se aprobó en el mes de noviembre, que ya ha entrado en vigor, que es eficaz. Estamos hablando de reducciones muy importantes, como es la bajada del IRPF para todos los contribuyentes, especialmente en términos de porcentaje para los que tienen menor nivel de ingresos. Lo es en la medida en que hemos mejorado las reducciones fiscales en Castilla y León por el nacimiento o adopción de hijos, especialmente en el mundo rural. Lo es también en la medida en que hemos eliminado algunas tasas, como ustedes conocen, como es la tasa por la licencia de caza y pesca. Y lo es también en la medida en que hemos fortalecido las reducciones fiscales para las inversiones productivas, en concreto, por ejemplo, por la reducción o por la adquisición de un bien inmueble vinculado a una actividad productiva en el mundo rural. Y esto es lo que queremos seguir haciendo en el futuro. Y esta es la idea que ayer plantearon los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox al presentar esa proposición de ley, que es una nueva bajada de impuestos en nuestra comunidad autónoma. Es una bajada de impuestos que, en la medida en que en su gran medida afecta al impuesto de la renta de las personas físicas y, además, en carácter positivo para el conjunto de los ciudadanos, bajando impuestos, la idea es que entre en vigor con carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Ustedes saben que, si las modificaciones presupuestarias son en perjuicio de los ciudadanos subiendo impuestos, no se puede aplicar esta retroactividad. Si son en beneficio de las personas, bajando impuestos sí puede ser con efectos retroactivos, como se aprobará durante el periodo impositivo del año 2023. Lo aprobaremos para toda la vigencia de ese periodo impositivo y será, por tanto, desde el 1 de enero para todo el periodo impositivo, para toda la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2023. Por tanto, no hay, desde ese punto de vista, ningún perjuicio desde el punto de vista tributario para las personas de Castilla y León. Como ustedes saben, tal y como está previsto, por otra parte, la proposición de ley se va a desarrollar con un sentido rápido. Es una proposición de ley de diversas medidas que acompañan al presupuesto de Castilla y León. No siempre es necesario acordarlo, pero en este caso nos pareció oportuno también presentar estas iniciativas y creemos que se van a poder aprobar. Y desde aquí llegamos también al consenso, porque si algo ha quedado demostrado este tiempo es la importancia de que estamos ante unas buenas medidas de bajadas de impuestos frente a la alternativa que consistía en todo lo contrario, que era subir impuestos. Ustedes saben que las enmiendas de la oposición básicamente consistían en subir impuestos y la idea del Gobierno de Castilla y León era una nueva bajada de impuestos, que es la tercera que hacemos. Hicimos una en el 21, hemos hecho otra en el 22, haremos otra en el año 23 en las primeras semanas, como ustedes ya saben. Y, por tanto, creemos que podremos desarrollar con absoluta normalidad esos aspectos que no tienen que ver, como les digo, a la ley de presupuestos que está plenamente en vigor, que se ha aprobado, que se publicará y que en todo su contenido integral, estado de ingreso, estado de gastos y texto articulado, ha sido aprobado conforme marca la normativa. Buenos días, portavoz. A ver, la pregunta es si no afecta en nada, ¿qué es lo que están estudiando entonces las secretarías generales de las consejerías? Eso por una parte. Y por otra parte, si en el Consejo de Gobierno se ha abordado el error que ocurrió en las Cortes y si nos puede comentar un poco de qué formas lo ha evaluado, sobre todo el presidente de la Junta. Bueno, yo creo que nosotros tampoco hacemos análisis del ámbito parlamentario. Respetamos la actividad del Parlamento. El Parlamento, por otra parte, ya ha tomado algunas decisiones. Yo creo que lo importante en estos casos no es cómo se cae, sino la capacidad que se tiene de poderse levantar. Y Castellón es lo que ha demostrado, una capacidad de reacción, una capacidad de ponerse de pie, de reaccionar ante las dificultades. Y yo creo que hoy estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que hay una proposición de ley ya presentada en el Parlamento de Castilla y León, de que haya una mesa de las Cortes de Castilla y León que se remitió al Gobierno de Castilla y León por si teníamos algún ejercicio del derecho de veto respecto a esa proposición de ley. Por cierto, les informo que el Gobierno de Castilla y León no hemos manifestado el ejercicio del derecho al veto y, por tanto, estamos conformes con la tramitación de esa proposición de ley en los términos que ha sido planteado. Y, desde ese punto de vista, será el Parlamento el que establezca los siguientes pasos. El fijar la convocatoria del pleno de toma en consideración, los trabajos y, por tanto, finalmente la aprobación de este documento, que en función de los plazos y los trámites, pues esperemos que sean un plazo relativamente breve. Aquí lo importante también es que se cuentan para estos aspectos con un trabajo ya hecho. Se cuenta con una serie de informes previos, que no siempre se cuentan en todas las proposiciones de ley, pero en esta sí muy particularmente. Se cuenta con el informe jurídico de la Junta de Castilla y León, con el trámite interno de consulta a todo el ámbito de las consejerías, con el informe del Consejo Económico y Social, con el informe del Consejo Consultivo y con el debate parlamentario en el ámbito de las Cortes de Castilla y León, que, sin lugar a dudas, no va a permitir agilizar la actividad en esta materia. ¿Y que esta no es una obligación de cumplir la ley? No, nuestra obligación es cumplir la ley y, por tanto, nuestra misión ahora, como hubiéramos hecho en todo caso, es que el sábado se va a publicar en el boletín oficial de Castilla y León. El proyecto de presupuestos de la comunidad entra en vigor el lunes. Lógicamente, si hubiera alguna modificación en el trámite parlamentario de esta ley, lo hubiera habido, pues, lógicamente, en las enmiendas que se hayan incluido, pues, nuestra misión es incorporarlas a la ejecución presupuestaria ordinaria y esta es la misión nuestra. Nosotros, como Gobierno, lo que hacemos es cumplir las leyes, las leyes que emanan del Parlamento Autonómico, las leyes que emanan del Gobierno de Castilla y León. El Gobierno de Castilla y León, lógicamente, en la medida en que se han aprobado los presupuestos de la Comunidad del año 2023, lo que tiene que hacer es examinar qué enmiendas se han incorporado al texto y cumplirlas. Algunas de estas, lógicamente, pues, son enmiendas que tienden a mejorar el texto, como es la labor del propio Parlamento Autonómico. Sobre el retraso de la ley de medidas tributarias, no sé si nos puede poner algún ejemplo. El grueso de las medidas ya está aprobado en la ley de rebajas tributarias, pero sí que hay alguna tasa que pudiera haberse afectada. No sé si en ese caso quien vaya a pedir algún certificado o licencia lo abona y después, cuando entre en vigor la ley, se le devuelve un poco cómo sería la cosa. Bueno, en lo que tenga que ver con el impuesto sobre la renta de las personas físicas es sencillo, porque, lógicamente, el impuesto es de pago anual y, por tanto, hay una única declaración de la renta en forma de autoliquidación a lo largo del ejercicio. Y si nosotros lo tramitamos, y es con efectos del 1 de enero, no tiene ningún efecto para el particular que no tiene que hacer absolutamente nada. Y, por tanto, los dos aspectos que ahí figuraban en lo que es la proposición de ley, que son nuevas rebajas tributarias para las familias numerosas y nuevas rebajas tributarias para la adquisición de la vivienda habitual en el mundo rural por parte de los jóvenes, pues son elementos que van a poder entrar con toda la normalidad en vigencia el día 1 de enero a plenas garantías y también para apoyar a las personas de Castilla y León. Es muy importante señalar que, en estos dos aspectos, Castilla y León era líder dentro de España, era la referencia. Castilla y León era la comunidad autónoma de España con mejor tratamiento fiscal a las familias numerosas. Y Castilla y León ya era la comunidad autónoma de España con mejor tratamiento fiscal a la adquisición de una vivienda habitual en el mundo rural. Estas dos cuestiones incluso las mejoramos ahora. Las mejoramos porque, por ejemplo, una familia numerosa de categoría especial puede tener una deducción en su declaración de la renta en Castilla y León de 2.500 euros. Tengan esto en cuenta que solo hay siete comunidades autónomas de España en España que tienen deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el tramo autonómico, deducciones autonómicas por familia numerosa. Y una de esas siete comunidades autónomas de Castilla y León es la que más deducciones tiene e incluso ahora las vamos a mejorar. En otros aspectos, pues simplemente adaptamos a la norma. Por ejemplo, recordarán ustedes que una vez que se eliminó el impuesto, o en este caso la tasa de licencia de caza y pesca, lo que decíamos es que lo operativo es que esta licencia no se pidiera año a año, sino para el conjunto de cinco ejercicios. Esto es importante y esto, por tanto, se sigue adaptando la nueva norma. ¿Por qué? Porque antes, cuando se pagaba la licencia, era razonable que la licencia se sacara todos los años. Había personas que no querían pagar la licencia de cinco años de golpe porque no sabían si querían tener esa licencia por cinco años. Ahora, como la tasa es gratuita, la tasa tiene un coste cero, pues lógicamente no hay problema para que alguien saque su licencia por cinco años. Nosotros habíamos previsto la licencia por cinco años. Lógicamente, ahora lo que se establece es un periodo cierto hasta un 31 de diciembre para no dejar la fecha de la aprobación de la nueva ley y dejarlo en vigencia hasta el 31 de diciembre. Habían algunas cuestiones. Usted me pedía algún caso concreto. Por ejemplo, creo recordar que en el ámbito de vivienda se establecía que aquellos locales comerciales que estuvieran vacíos, que estuvieran en su utilización, una serie de números de años determinados, pues sus propietarios, si no eran capaces de darle uso al mismo como local comercial, lo podían destinar al uso de vivienda a partir de determinado número de años. Bien, pues la norma lo que establece es que esta solicitud se puede hacer rebajando el número de años. Quiero recordar que eran de diez a cinco. Es una ventaja que se otorga para dar movilidad a estos espacios. Pues lógicamente, si hay alguna semana más el plazo, pues ese plazo lógicamente habrá que ampliarlo para que se puedan beneficiar aquellas personas y colectivos que puedan tramitar este pequeño cambio. Son cuestiones que creemos que en definitiva son positivas para nuestra comunidad autónoma en que puedan aprobarse, pero que lo vamos a aprobar en las próximas semanas y que nos va a permitir ofrecer con todas las garantías y seguridad el funcionamiento ordinario de la Administración. Sí, había quedado en el tintero la pregunta sobre la COVID de China. No sé si necesita que… Ay, sí, perdón, perdón. Me había olvidado, es cierto. Tienes razón. El tema de China. Es un elemento de preocupación. Es verdad que estamos viendo noticias que vienen del incremento de la incidencia en el país asiático. Es verdad que hay algunos países europeos que están tomando ya algunas medidas de restricción. Algunos países incluso están demandando la necesidad de PCR negativos para la llegada de personas procedentes de ese país. En el caso de España lo que pedimos al Gobierno es la máxima información, la máxima coordinación, la máxima comunicación con las comunidades autónomas. Llevamos ya un tiempo en donde estamos viendo que el Gobierno está gobernando sin contar con la sociedad, sin contar con las comunidades autónomas, sin contar con los sectores afectados. Y esto nos preocupa que esté ocurriendo en varios sectores productivos, nos preocupa que esté ocurriendo en varias actividades. Son medidas que muchas de ellas tienen impacto en las competencias de las comunidades autónomas y no es que no se tenga la opinión de las comunidades autónomas, que ni siquiera se nos ha consultado. No nos gustaría que esto pasara aquí. Y, por tanto, nos gustaría que el Gobierno, al menos en este tema, que es tan sensible, tan importante, que es el que debe ver con la salud pública, nos convocara, nos informara y no nos entráramos por los medios de comunicación de cosas que afectan a competencias de las comunidades autónomas y a la gestión de las comunidades autónomas. Por tanto, lo que pedimos es máximo nivel de coordinación, máximo nivel de información y que el Gobierno cambie de actitud y cambie la actitud hacia una vía de colaboración y diálogo y no hacia la vía de la imposición y la falta de información. Este asunto, bueno, el asunto de las enfermedades respiratorias, ¿en qué momento se encuentran ahora las urgencias sanitarias en Castilla y León? Porque parece ser que, según algún sindicato CESIF en el área de sanidad, se ha criticado que están al límite, precisamente por las infecciones respiratorias, las bronquiolitis en niños, COVID… Bueno, se está mezclando un poco todo. Sí, es cierto que el aumento se ha producido. También es verdad que lo que tenemos de datos de atención en urgencias sanitarias no es mayor, por ejemplo, que el último fin de semana donde cayeron la Nochebuena y la Navidad, que fue el año 2016. Es verdad que, si se compara, esta asistencia a urgencias sanitarias es algo superior a lo que fue en el año 2021, pero en aquel momento había una seria restricción de acceso a urgencias hospitalarias, como ustedes recordarán, como consecuencia de la pandemia. Por tanto, es verdad que, si usted me dice que si hay más asistencia a urgencias que en el año 2021, es verdad. Pero también es cierto que en esos dos años hubo, lógicamente, unas restricciones y un llamamiento al conjunto de la población que, con la actitud general, no acudieran a las urgencias sanitarias por el riesgo que había de propagación de la enfermedad en esos momentos concretos. Pero si tomamos como análisis el último año donde esa coincidencia se produjo en fin de semana, los datos son mucho mejores que los que tuvimos en aquel 2016. Si nos ha comentado un poco, ha hecho una especie de balance de lo que ha sido estos meses del primer año de la legislatura del Gobierno de coalición, me gustaría conocer un poquito cuál es su opinión o su grado de satisfacción de cómo ha funcionado este Gobierno y si cree que se han producido algunas sombras y cuáles son. Yo creo que la valoración la tienen que hacer los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente, estar cerca de los problemas de los ciudadanos, que nos sientan próximos, resolverlos en la medida en que estén nuestras posibilidades y tienen que ser las personas de Castilla y León quienes nos valoren. Por eso sería una petulancia ponernos una nota o darnos una valoración a nosotros mismos. Preferemos que sean las personas de Castilla y León. Evidentemente, no ha sido un año exento de dificultades, como usted plantea, y ha sido un año donde se han unido algunos elementos que han dificultado extraordinariamente el día a día de la vida de muchas personas de Castilla y León y, por tanto, de las administraciones públicas. El contexto de alta inflación, el contexto de subida de tipos de interés, la dificultad de acceso a determinados componentes industriales, materias primas o incluso las dificultades de contratación de obra pública ante el aumento de precios o, si me permiten ustedes, el impacto que tiene la subida de impuestos anunciada por el Gobierno en muchas personas, pues, lógicamente, es algo que nos ha venido acompañando durante todo ese ejercicio y que somos conscientes que ha dificultado la vida de muchas personas. Nosotros hemos procurado dar respuesta a esta realidad, bajando impuestos, atendiendo a ayudas a los sectores productivos, mejorando nuestros servicios públicos y atendiendo también esas dificultades que muchas familias de Castilla y León han pasado en este contexto de dificultad y crisis económica. Lógicamente, en los momentos de dificultad y crisis no se puede llegar a resolver todos los problemas, pero nosotros hemos dado lo mejor de nosotros mismos, hemos hecho un importante esfuerzo, creemos que hemos ido y no somos un Gobierno útil y eficaz al servicio de las personas de Castilla y León, pero, en todo caso, dejamos a cada uno de los ciudadanos de Castilla y León que tenga su opinión y su valoración sobre este Gobierno, que es a quien corresponde. Entonces, servimos a la sociedad de Castilla y León y es la sociedad de Castilla y León que nos tiene que valorar. ¿Se sienten satisfechos con la labor realizada? Pues, evidentemente, hemos hecho un esfuerzo muy grande. El contexto no ha sido el mejor, las circunstancias económicas no han sido las más favorables, pero sí podemos decir que nuestra contribución en este elemento ha permitido algunos aspectos como lo que yo les he señalado. Al principio del año, pues, las familias de Castilla y León no podían dejar a sus niños de dos o tres años de forma gratuita en los centros educativos, hoy pueden hacerlo. Las familias que tenían dificultad para pagar una hipoteca, pues, eran objeto de perder esa vivienda, hoy se les ayuda en el pago de esa hipoteca. Teníamos un calendario de vacunación peor que el que tenemos hoy, teníamos un sistema de transporte sanitario peor que el que teníamos hoy, teníamos más impuestos en Castilla y León de ámbito autonómico de los que teníamos hoy y, por tanto, hoy creo que hay temas en los que hemos avanzado y, sin lugar a dudas, somos conscientes de que la satisfacción completa no existe cuando hay muchas personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, muchas personas que han perdido poder adquisitivo, muchas personas que pueden tener dificultades para encontrar un puesto de trabajo o mantener el que actualmente tienen, muchas familias que tienen problemas en su contexto diario como consecuencia del pago de esas hipotecas y la subida de los tipos de interés y muchas empresas y autónomos que están viendo con dificultades, pues, el pago diario de sus impuestos o el pago diario de su funcionamiento. Desde aquí tenemos también un recuerdo a todos ellos, son épocas de Navidad y épocas de recuerdo a todos ellos y de sectores que han pasado problemas y algunos incluso reiteradamente olvidados. Recientemente, como ustedes saben, el sector ganadero ha sido nuevamente perjudicado por parte del Gobierno en alguna de estas decisiones, que no es algo ya excluyente de esta última medida, pero sí que preocupa que, nuevamente, el sector ganadero, cuando se toman medidas, pues, se vea excluido de algunas medidas que pudieran ser positivas y se vean siempre incluidos en las medidas negativas que toma el Gobierno. Me gustaría conocer una valoración del Gobierno de las últimas medidas ante crisis aprobadas por el Gobierno central, el cheque de los 200 euros, el IVA, transportes, etcétera. Bueno, la verdad es que, fíjese, tiene que ver con la pregunta que hacía su compañero y es que es verdad, está faltando mucho diálogo por parte de este Gobierno porque muchas de estas medidas implican de lleno a las comunidades autónomas y tienen un coste para las comunidades autónomas. Les voy a dar algún dato. Ustedes saben que la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades autónomas. En la medida en que hay una rebaja del IVA, tal y como habíamos pedido, ni siquiera no es que se haya tenido en cuenta o no nuestra opinión, es que ni siquiera se nos ha consultado. Y nos enteramos en esta misma semana de una medida que afecta ya a nuestra comunidad desde el día 1 de enero y que tiene un impacto, sin lugar a dudas, sobre un presupuesto que recién hemos aprobado en Castilla y León. Fíjense, les voy a dar un dato. Si contamos la rebaja de impuestos del IVA y otros impuestos sobre la electricidad, sobre el gas y el que se une ahora de alimentos básicos, la aportación de nuestra comunidad en términos de reducción de ingresos son 265 millones de euros en términos de previsión anual para el año 2023. 265 millones de euros. Con lo cual, al menos un reconocimiento del papel de las comunidades autónomas el Gobierno tendría que haber tenido. Ya no digo que se nos hubiera tenido en cuenta, ya no digo que se nos hubiera consultado, ya no digo que nos hubiéramos enterado previamente antes de saberlo a través de los medios de comunicación. Es que si nuestra comunidad autónoma, por una decisión del Gobierno, va a perder 265 millones de euros en el año 2023, al menos se nos tenía que haber informado, se nos tenía que haber consultado, porque nosotros hemos aprobado ya el presupuesto. Y en el presupuesto no contemplábamos esta medida porque no se nos había informado sobre la misma, todo lo contrario, sino se informaba en el sentido contrario. Son muchas las comunidades autónomas, algunas todavía no han aprobado el presupuesto y pueden tener ese margen, que se han quejado claramente de este hecho, de falta de información, de falta de comunicación, de un Gobierno que no escucha, de un Gobierno que actúa desde la soberbia, sin tener en cuenta la opinión ni de los electores productivos ni de las comunidades autónomas. Hubiera sido bueno, al menos, que lo supiéramos para habernos adaptado a estas circunstancias, porque son 265 millones de euros, una cifra muy importante que tiene que ver con esta recaudación tributaria para nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, si nos hubieran escuchado, les hubiéramos dicho que, cuando hablamos de alimentos básicos, nosotros hubiéramos incluido ahí claramente a la carne y al pescado. Es que volver a perjudicar a un sector como el sector ganadero, que es de los más perjudicados este año por la crisis económica, de los que más han soportado el incremento de los precios, de los que más han soportado el incremento del valor de los piensos, el coste de la energía, pues, lógicamente, es absolutamente injusto. Pienso en sectores de la ganadería de nuestra comunidad autónoma, una comunidad, evidentemente, también del sector ganadero que se ve afectado. Lo que puede costar para un ganadero mantener abierta su explotación en términos de energía, del mantenimiento del calor para los animales y lo que tiene que ver también en términos de alimentación para los mismos, que ven cómo están afrontando todos los días incrementos de costes y luego se les excluye a la hora de una medida de estas características porque no se les considera un alimento básico. Pero ¿quién puede pensar que el pollo en España no es un alimento básico para millones de familias? ¿Quién no puede pensar pero en qué mundo viven si no se dan cuenta que el pollo, que la carne de cerdo, que la carne de vacuno es para muchas familias de nuestra comunidad autónoma un alimento absolutamente básico y que no puede ser excluido? Yo creo pensar, visto otras medidas en este ámbito, que no es una medida exactamente económica, sino que es una medida ideológica en contra de un sector como el sector de la ganadería, que ha sido claramente muy perjudicado por este Gobierno a lo largo del tiempo y a lo largo de todo escenario. Por tanto, son medidas que muchas de ellas llegan tarde, que son claramente insuficientes, como les he descrito, y que adolece de falta de diálogo, de acuerdo y de consenso con las comunidades autónomas, con los sectores afectados y, por recordar siquiera, que al menos podrían haber agradecido que hay una contribución muy clara de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con 265 millones de euros a la financiación de estas medidas. Y a esto incluyo, pues, otros costes adicionales que tienen que ver con gestión de competencias autonómicas y nuestras competencias, como es el transporte, donde, lógicamente, pondremos cantidades adicionales para el próximo ejercicio. Ya veníamos poniendo en este año 38 millones de euros, las incrementaremos para el próximo año, como es natural. Sí, yo quería preguntar también por el Real Decreto por el Gobierno de las normas de las granjas bobinas, que en la práctica impediría la puesta en marcha de proyectos como la macrogranja de Noviercas. No sé qué opinión tiene la Junta de este Real Decreto y un proyecto que ha sido criticado y que, desde que nació, cuenta con polémicas. Gracias. Fíjese, es que reiteramos casi siempre lo mismo, que es que estamos opinando sobre normas que ya se han aprobado y donde no hay ninguna capacidad de actuación ni de opinión ni de los sectores productivos ni de las comunidades autónomas ni de prácticamente nadie. Es un Gobierno que vive aislado, solo con sus socios, que solo escucha a quienes le prestan apoyo parlamentario, que no escucha a la sociedad, no escucha a los sectores productivos y que al final, cuando usted me pide opinión sobre algo, no es sobre algo que se va a hacer, sino sobre algo que se ha hecho. Y, lógicamente, aquí la opinión futura de la iniciativa la tiene que dar la empresa. Y, por tanto, es la empresa quien tiene que tomar sus decisiones, sus iniciativas, si toma alguna iniciativa de cualquier característica o si le sigue interesando o no un proyecto de inversión como el que había planteado o renuncia al mismo y, por tanto, pues se deja de realizar en el futuro. Y, por tanto, sobre lo que se vaya a hacer en este ámbito, la opinión la tiene que dar la empresa. Porque nosotros siempre nos hemos inspirado en el cumplimiento de la ley y siempre nuestra guía ha sido el cumplimiento de la ley de los trámites administrativos. Hay un Gobierno que, lógicamente, está muy acostumbrado a cambiar la ley para adaptar la ley a casos concretos, bien sea el Código Penal, bien sea la norma de tramitación administrativa de expedientes. Nosotros creemos que la ley está también por encima de los procedimientos y, por tanto, somos muy respetuosos con los mismos. Y tiene que ser la empresa la que decida si mantiene ese proyecto de inversión, si lo mantiene con menos inversión y menos empleo o, directamente, pues renuncia a él en nuestra comunidad autónoma y en España. Y tenemos que exportar, importar leche. Saben ustedes que el nuestro es un país deficitario en el sector lácteo, que tenemos que importar leche. Y esto también es algo que tendría que quizá ser valorado por parte del Gobierno a la de tomar decisiones en ese sentido. Ese es el sector ganadero. Tampoco es algo muy distinto de lo anterior. Es que es un sector particularmente castigado por el Gobierno. Hablamos de esta medida, hablamos de la exclusión en la bajada del IVA, de su no consideración como un alimento básico, hablamos del tema del lobo, en fin. Es que, hablar de la ganadería y hablar del Gobierno, tendrían un día que explicar por qué esa ánima inversión contra los ganaderos de España. Sí, esos 265 millones del IVA, se supone que con ellos contaban los presupuestos, como ingresos en los presupuestos del 2023. ¿En qué medida descompensa eso el presupuesto? ¿Se tiene que retrotraer de otras partidas? No sé si es pronto para ver cómo van a cuadrar ahora las cifras o es una cantidad no lo suficientemente importante como para que sea demasiado tenida en cuenta, no lo sé. Lo importante es porque son 265 millones. Hay alguna consejería que no llega a esa cifra, como usted sabe en el próximo ejercicio. Incluye el IVA, incluye una parte del impuesto de electricidad. Evidentemente, el presupuesto de gastos ha sido aprobado y el límite del presupuesto de gastos permite realizar este gasto. Vamos a ver cómo evoluciona el resto de los ingresos a lo largo del ejercicio para tomar alguna decisión y si esta medida puede afectar al déficit o llevará aperejado alguna decisión adicional. De momento, yo la garantía que ofrezco es que el día 1 de enero en Castilla y León entre en vigor el presupuesto de la comunidad autónoma, que el día 31, el sábado, se publicará el boletín oficial de la comunidad de los presupuestos de Castilla y León, que las consejerías comenzarán a ejecutar este presupuesto en nuestra comunidad autónoma y que, si a lo largo del ejercicio, como consecuencia de la evolución de los ingresos o de estos ajustes que usted ha señalado, hace falta tomar nuevas medidas, pues lo seguimos informando. En cuanto a la actualización del Código Único y de la austeridad, ¿es bueno que se ha sido necesario introducir modificaciones sustanciales, dado el nivel de exigencia al captar? ¿Cuáles son un poco esas modificaciones? Las que habíamos descrito y las que han sido objeto de debate en el Parlamento. Si ustedes repasan ya las notas que hemos hecho al efecto y también el debate parlamentario, pues nosotros lo que hemos hecho es estrictamente transmitir a la publicación en el boletín el acuerdo en las Cortes de Castilla y León que han elaborado el efecto. Sí, sobre la rebaja del transporte. No sé por qué la Junta solamente ha decidido aplicarlo al transporte interurbano y no al urbano también. Y luego también quería preguntarle, ayer el vicepresidente de la Junta dijo que haría todo lo posible por instalar las puertas de Antonio López en la Catedral de Burgos. Y yo no sé hasta qué punto es competencia esto de la Junta de Castilla y León. Gracias. Pues en el ámbito del transporte lo aplicamos en el ámbito de nuestras competencias y en el ámbito también de lo que prevé la normativa que ha sido aprobada por el Gobierno, que aunque no nos han consultado, deja bien claro que las competencias de las comunidades autónomas, en este caso es el transporte rural, el transporte interurbano y el transporte metropolitano, sobre ese ámbito estamos hablando. Lógicamente no en el rural, donde ya es gratuito en Castilla y León, sí sobre el transporte interurbano, sobre el transporte metropolitano y también la propia normativa del Estado. Si usted lo repasa en el boletín oficial, deja claro que las competencias en el ámbito del transporte interno municipal es de ámbito municipal. La propia normativa lo establece y nosotros nos guiamos por ella. Y en lo segundo, ¿qué competencias tenemos nosotros en relación con el asunto que usted plantea, las puertas de Antonio López en relación con la Catedral de Burgos? Pues lo que tenga que ver con el trámite administrativo que nos pudiera corresponder en los aspectos culturales y de protección del patrimonio. Y en la medida, lógicamente, que nosotros podamos ayudar, podamos colaborar con la Catedral de Burgos, con la ciudad de Burgos, ir de la mano en este aspecto, pues lo vamos a hacer. Siempre también, y lo hemos dicho, desde el máximo respeto a la normativa y desde el máximo respeto a la protección del patrimonio en nuestra comunidad autónoma, que sigue siendo una señal de identidad y una garantía para todos. Sí, yo le quería preguntar si no puede resultar contradictorio quejarse de la bajada de recaudación por parte de las medidas del Gobierno y, a la vez, aprobar en la comunidad más rebajas impositivas que conllevarían menos ingresos. No, no, no es que me haya quejado. Fíjese, incluso algunas de ellas son insuficientes. Lo que manifiesto es que, lógicamente, al menos podían habernos llamado, podían habernos preguntado, podían habernos consultado, podían habernos informado, podían habernos agradecido que la mayor parte de esta medida las pagamos las comunidades autónomas o podían haberlo recordado. Es que cuando uno ve las declaraciones del presidente del Gobierno parece que el dinero fuera suyo y resulta que la aportación de las comunidades autónomas es determinante en estas medidas y ni siquiera se nos ha tenido en cuenta. Y, por tanto, yo lo que hago es recordarlo, ponerlo de manifiesto y también un llamamiento al hecho de que el Gobierno no solamente tiene que estar agradecido a sus socios parlamentarios, al menos en este caso podía estar agradecido a las comunidades autónomas porque el caso de Castilla y León es que ponemos 265 millones de euros, más de lo que puede poner Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña en este aspecto. Pues si no hay más preguntas, damos paso a los periodistas que nos siguen de forma telemática y comenzamos en Soria con Pedro Lafuente de Soria Noticias. Adelante, Pedro. Hola, buenos días. En primer lugar, y volviendo al cambio de ordenanza sobre las granjas bobinas, quería preguntarle un poco a términos generales cómo le puede afectar esa nueva legislación a la comunidad y en la misma dirección también. ¿Cómo piensa que podría afectar esta medida no vierca si definitivamente no llega el proyecto de la macrogranja? Muchas gracias. Pues cómo nos afecta. Nosotros tenemos claro que vamos a cumplir la ley y, por tanto, en la medida en que es una ley que está en vigor, es una ley de aplicación en nuestra comunidad autónoma y la aplicaremos. Y nosotros somos respetuosos con el cumplimiento de la ley. Hubiera sido bueno que se nos hubiera consultado, que se nos hubiera tenido en cuenta a nosotros, a los sectores productivos, al sector ganadero. No se ha hecho, pero eso no quiere decir que la ley no pueda estar en vigor y que no sea de aplicación. Nosotros la vamos a cumplir. ¿En cómo puede afectar a esta iniciativa y al proyecto de inversión que tiene planteado la empresa en torno a esa granja? Pues habrá que preguntárselo a la empresa, porque es la empresa la que tiene que decidir si sigue adelante con el proyecto, si lo dimensiona con menos empleo o si directamente renuncia al mismo. Damos paso ahora a Carlos Gil, que nos sigue desde la opinión de Zamora. Adelante, Carlos. Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo me quería preguntar, han aprobado 58 millones de euros para el desarrollo de suelo industrial. Le quería preguntar por la ausencia de estas políticas respecto a Zamora. Hay cero euros, creo, en el presupuesto. Llevamos algunos años así. El CILOC de Zamora se descartó ya en 2012 y no se ha vuelto a saber nada. ¿Por qué esta falta de política de desarrollo de suelo industrial en Zamora? Nada más. Muchas gracias y feliz año. Sí, nosotros estamos actuando en alguna de estas medidas que se impulsan porque llevan esa necesidad de urgencia a través de esta empresa pública, pero en el caso concreto de Zamora saben ustedes que tenemos uno de los mayores polígonos empresariales de la comunidad, que es el polígono de Villabrázaro, que es un polígono con una inversión muy relevante en nuestra comunidad autónoma y que ese es un polígono que estamos realizando directamente en el ámbito de las competencias de competitividad empresarial y por eso no figura en esta actuación. Eso no quiere decir que no creamos en él, que no estemos trabajando para su adecuada dotación. Y el otro día recordarán ustedes que dimos una aportación adicional para todo lo que era el tema eléctrico de una de las empresas importantes que ahí se han ubicado, que son quizás de las mayores empresas de economía circular y que están ubicadas en la provincia de Zamora. Junto a eso también el otro día hubo una reunión en el ámbito de la comisión de seguimiento del plan territorial de Benavente y creo que hubo avances en torno a lo que pueden ser las actuaciones en el polígono de la Puerta del Noroeste y ahí la Junta de Castellón mantiene su compromiso y su inversión, aquí no con una actuación directa, sino con una subvención que se le otorga a quien va a gestionar el proyecto, que es el Ayuntamiento de Benavente. Pues cerramos este turno telemático por este año con Carlos Domínguez de Ileón. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas relacionadas con el ámbito sanitario. Por un lado, de la lista de aprobaciones que se ha producido hoy, nos hablan del nuevo convenio sanitario con la prestación sanitaria, con el hospital San Juan de Dios, en este caso de León. Comparadas las cifras actuales de este nuevo convenio que nos informan respecto al que está en vigor ahora mismo, está prorrogado ahora mismo y del cual nos dieron hace poco cifras en octubre, en el Consejo de Gobierno también recientes. Compruebo que se pasa de un coste anual de 11 millones a un poquito más de 13 millones anuales y que se pasa de casi 12.000, 11.780 procedimientos a muchos menos, a 7.200 ahora, con mucho más coste. No sé cómo pueden explicar que, económicamente, se alcanza un 18%, un 19% más de coste para el dinero público y, sin embargo, los procedimientos se reducen un 63% los que se incorporan en este convenio. Es algo que me ha descuadrado y quería saber si habría alguna explicación, porque la diferencia es enorme respecto a lo que hay en vigor ahora mismo. Por otro lado, hemos publicado y corroborado en varios ayuntamientos de la comarca del Vierzo que se ha puesto de facto en marcha todas las reformas sanitarias que se dieron en llamada en el anterior mandato del plan analista, que no se terminó de desarrollar, apertura regular de menos consultorios, cita previa también para poder ser atendidos por los médicos en esos consultorios, el transporte sanitario a las carreteras de comarca y la teleasistencia. Están ya en vigor, plenamente en vigor y desarrollándose de esta manera, en idénticos términos como la reforma sanitaria que había propuesto Ciudadanos en su momento y que acabó criticando que entonces era su socio de Gobierno, que era el Partido Popular. ¿Cómo explican que se está desarrollando realmente de facto esa reforma que en su momento había sido censurada por parte del Gobierno de la Junta de Castillo? Gracias y feliz año. Sí, muchas gracias. Feliz año también a usted. En primer lugar, lógicamente, habría que analizar el coste de cada uno de los procesos y cuáles son los procesos que están establecidos en este tipo de convenio y no tengo esos datos, por tanto, el detalle se lo podrán ofrecer. Lógicamente, nuestra idea es sacar más partido a las posibilidades que ofrece este importante centro sanitario en la provincia de León y que yo creo que ha dado un buen servicio histórico a los leoneses y al conjunto de los castellanos y leoneses. Lo vamos a seguir utilizando. Es verdad que es un volumen importante. Usted lo dice, son 13 millones de euros, pero nos parece que merece la pena porque supone dar continuidad a un centro sanitario y, sobre todo, supone dar continuidad a un servicio que reciben muchos leoneses y que está siendo bien valorado por parte de los mismos. El detalle de cuáles pueden ser esos procesos se los podemos ofrecer a través de la consejería y, lógicamente, no se trata de un número multiplicado por una cifra porque no todos los procesos tienen el mismo nivel de coste ni el mismo nivel de complicación. Y lo segundo, me habla usted de una comparación respecto de la situación sanitaria actual y la anterior. No. La anterior lo que tenía, tal y como se había planteado por el anterior equipo de la Consejería de Sanidad, era un proceso en el cierre de consultorios locales en el ámbito rural. Aquí esto no existe. No se van a cerrar consultorios locales en el ámbito rural, pero sí que es verdad que conocemos que hay dificultades en algunas circunstancias y más en esta época de Navidades para conciliar las vacaciones profesionales de determinados sanitarios con el hecho de adaptar los horarios de apertura de estos consultorios. Y, por tanto, una cosa es la conciliación entre el periodo de trabajo de los sanitarios y sus posibilidades de acceso a un periodo vacacional en esta época y el periodo de atención en cada uno de estos consultorios. Y otro es una actuación programada como la que existía para el cierre de los consultorios locales que nosotros ni contemplamos, ni abordamos, ni tenemos previsto realizar. Pues, si no hay más preguntas, terminamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Pues, gracias a todos. Y les deseo feliz, que dicen en mi pueblo, feliz salida y entrada de año. Espero no verles hasta el año que viene, si no hay novedad. Gracias. 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 Gracias.